Todavía queda mucho tiempo para disfrutar de los festivales que se celebran a lo largo y ancho de la comunidad valenciana. La enfermería ha estado en todos ellos y hemos conocido desde dentro cómo es su trabajo. El Hospital Marina de Edenia ha recibido ya las almohadas del corazón que el Colegio de Enfermería de Alicante está repartiendo por los hospitales de la ciudad. Y también hablaremos del mapa de la salud que los alumnos de tercero del grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU han realizado sobre Alfara del Patriarca. Esta y otras noticias más se las contamos en el informativo de Agosto de CECOBA Televisión. Primero, sumario. Conoceremos a fondo el trabajo de los enfermeros en los diferentes festivales que se celebran en la comunidad valenciana. Las principales curas y los consejos para disfrutar de una manera responsable de los conciertos. Sirven para paliar los dolores después de una intervención de cáncer de mamá. El Hospital Marina de Edenia ya cuenta con las almohadas corazón que el Colegio de Enfermería ha donado a este hospital. Conoceremos las principales curas y cómo evitar la picadura del temido mosquito tigre tan típico del verano. Los cortes y las intoxicaciones etílicas son las atenciones más comunes en las puestas sanitarias de los festivales. La enfermería está en cada uno de ellos para garantizar el bienestar de los asistentes y también para permitir que los festivaleros sigan disfrutando de la fiesta. Es época de festivales y la comunidad valenciana es una de las autonomías con más eventos musicales durante el verano. La enfermería también está presente para atender y cuidar de los asistentes. Un ejemplo, las enfermeras del puesto sanitario del Festival del Puerto de Sagunto Music Port Fest, que cuenta cómo es su trabajo en un evento de estas características. El trabajo cuando llegas a un festival, pues hay que montar, te tienen que decir dónde vas, te ubicas, suelen montar el puesto de campaña. El objetivo de los festivaleros está más que claro, disfrutar de la música y divertirse con sus amigos, todo ello acompañado de un consumo de alcohol que en muchos casos excede de lo justo y necesario. Para esta coyuntura la enfermería es un pilar básico para que pacientes y amigos puedan seguir disfrutando de la fiesta. Pero el alcohol no es el único motivo por el cual los festivaleros acuden al puesto de enfermería. Lo que se suele atender suelen ser cortes, ya sea porque se han caído al suelo, porque se han clavado vidrios y también a última hora hay alguna que otra pelea y también los mismos cortes, algún punto se suele dar. Generalmente son intoxicaciones etílicas leves que se pueden tratar de forma sencilla, con un poco de observación, pero no hace falta actuar sanitariamente a nivel de medicarlos, pero sí tenerlos un poco controlados. Estos profesionales de la salud están preparados para actuar de forma rápida en el mismo puesto sanitario, pero también para salir de emergencia en ambulancia al hospital, generalmente por un consumo descontrolado de estupefacientes o patologías concretas. De menor grado, los golpes de calor también son un motivo de visita habitual. Que coman antes porque mucha gente empieza la fiesta muy pronto y claro, son muchas horas de festival por delante y que tengan un consumo de alcohol moderado y pausado, sin prisas y siempre viendo cómo va reaccionando el cuerpo. El Festival Music Port Fest acabó sin graves incidencias, pero por delante quedan decenas de festivales en los que la enfermería trabajará por el bienestar y la salud de los festivaleros. La Cruz Roja cuenta con un servicio de baño adaptado para que personas con movilidad reducida o ancianos puedan disfrutar de los beneficios que ofrece el mar. El agua del mar, la brisa marina y la playa en general ofrece cuantiosos beneficios en la salud. Sus virtudes van desde beneficios musculares, articulares, cutáneos e incluso psicológicos. Un compendio de razones por las cuales se convierte en un hábito perfecto para personas mayores. Este colectivo encuentra en el servicio que ofrece Cruz Roja para personas con movilidad reducida la única manera de poder disfrutar en la playa y además cuidar su salud. Pues simplemente vienen aquí, se apuntan a una lista que tengo yo y un turno de llegada. Cuando llegan, pues cuando van viniendo, vamos entrando. Hay dos tipos de baño diferentes, unos que los entramos y nos quedamos con ellos en silla y otros que bajan de la silla pueden estar nadando el tiempo que ellos quieran y cuando quieran salir, vamos a por ellos. El baño adaptado tiene beneficios para las personas mayores como fortalecer la musculatura de las piernas, la ayuda a la circulación, el contraste del frío caliente, el agua, en general les va muy bien. Así tienen la oportunidad aquí de poder bañarse de manera más segura. Es habitual que las personas mayores padezcan algún tipo de enfermedad crónica como la artritis, osteoporosis, diabetes o hipertensión, entre otras. Por ello el contacto con la playa puede ayudar a disminuir esas molestias. Pero las consecuencias terapéuticas van más allá de lo físico. Existe también un gran componente psicológico que repercute directamente en su bienestar. Es genial, responden muy bien porque hay veces que vienen incluso de Valencia, que no conocen el puesto, que lo acaban de conocer y para ellos esto es una maravilla porque hay veces que tan cerca lo tienen y no pueden tocar el agua porque no pueden acceder a ella. Entonces cuando conocen el servicio están encantados. Pues el baño adaptado es lo que les viene muy bien para conocer a gente nueva, solacializarse con los demás, un poco así, tener vida fuera de lo que están acostumbrados a ellos. Los bañistas suelen repetir año tras año. Hace 20 años, tres veces por semana, lunes, mi hija y viene por los huesos de la mía y no me cocipo. Que me mejoro, me da vida. Con la protección solar adecuada y la ayuda de los voluntarios de este servicio de la Cruz Roja, solo queda darse un baño, refrescarse y lo más importante, cuidar de la salud en un entorno agradable y divertido. Una de las labores de la enfermería comunitaria es promover la salud entre los habitantes de los municipios y esto es precisamente lo que han aprendido los alumnos de tercero del grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU, que han realizado un mapa de activos de Alfara del Patriarca. Los alumnos del tercer grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU han realizado un mapa de activos de la salud para la asignatura Salud Pública y Enfermería Comunitaria impartida por Laura García. La docente quería innovar en una asignatura con mucha carga lectiva y para que los alumnos aprendieran mediante la práctica. Lo que consiste en los mapas activos de salud es en poder identificar tanto los recursos físicos como las capacidades de las personas a nivel individual como también de los grupos para poder mantenerse saludables, que es un poco el objetivo de la enfermería comunitaria. Se identifican estos recursos activos de salud, estos recursos pueden ser, como ya he dicho, espacios físicos como las propias personas que conforman la población. La clase se dividió en grupos y cada grupo se encargó de analizar una parte del municipio. Iban con un cuaderno de registros donde iban anotando cada recurso, en qué consistía, de qué manera favorecía la salud, quién había aportado la información, porque ellos entran en el recurso y si es que es un comercio. Para los alumnos ha sido una manera diferente de ver la enfermería dentro de su carácter interdisciplinar. Hemos podido reconocer todos los activos de salud que igual no nos dábamos cuenta que estaban ahí, pero los hemos podido reconocer como tal porque los fin y al cabo ayudan a potenciar la salud de la población, de la comunidad y es un trabajo con el que te das cuenta de que la enfermería en salud comunitaria no solo se trabaja desde el centro de salud. Haciendo este trabajo nos hemos podido dar cuenta de que existen los suficientes recursos en Alfa del Patriarca para que la población mantenga su salud, tanto recursos económicos, culturales, etc. Hay espacios también para personas mayores, niños, jóvenes, para que todo el mundo, como he dicho, pueda mantenerse activo y saludable. Un trabajo con el que los alumnos han constatado que la sanidad comunitaria, además, promueve que los pacientes tomen un papel más activo en su salud, perfilando su bienestar y tomando las riendas de su salud. Continúa el reparto de las almohadas del corazón que el Colegio de Enfermería de Alicante está repartiendo por los hospitales. Esta vez fue el turno del Hospital Marina de Edenia. Un acto animado y emotivo en el que se dieron entrega de estas almohadas que sirven para paliar los dolores que sufren las mujeres que han sido intervenidas de cáncer de mamá. Quieren reír, cantar y vivir la vida y no creen que el cáncer de mamá sea un impedimento para ello. Son valentes y positives, de Pedreguer, y junto a otras asociaciones de mujeres, han asistido a la entrega de almohadas del corazón que el Colegio de Enfermería de Alicante ha hecho en el Hospital Marina Salud de Edenia. Lo que queríamos era hacer un homenaje o un recuerdo realmente y tal agradable, no solamente con la almohada del corazón, que realmente es el objetivo principal por la donación del Colegio. Y hemos querido acompañar el acto con la coreografía de Valentes y Positives, asociaciones que han trabajado, han luchado y siguen trabajando con las mujeres que padecen esta enfermedad. Continúa así el reparto de almohadas del corazón que el Colegio de Alicante está realizando por hospitales de toda la provincia. Las almohadas han sido realizadas por la Asociación de Dones de Vial y son de gran ayuda para las mujeres que continúan operadas con cáncer de mal. Es va beníssim, va molt, molt bé, perquè quan estàs acabada d'operar, inclús, ara jo estic bé, però hi ha gent que té el braç que malament i és un apollo, està molt bé. Que estés cómoda, que tu podes estar, o quan estàs con la quimio, que estàs en paliativos, deberías estar, pues, lo más cómoda posible. Es una forma de que los brazos y el pecho también estén muy acolchaditos. Valientes y positivas, como dice su nombre. Con sus actuaciones recuerdan a otras mujeres que es posible recuperar la alegría después de una mastectomía. Nos divertimos, lo pasamos bien, nos llueguen ajuntamientos o asociaciones contra el cáncer y los diners son para ellos, para donarlo, para la lluvia contra el cáncer. El cáncer de mama es el más extendido entre las mujeres. Una de cada ocho lo padecerán a lo largo de su vida. Homenajes como este sirven para hacer ver a las afectadas que no están solas. Todavía hace calor, dormimos con las ventanas abiertas, pasamos más rato al aire libre. Suficiente información para ser víctimas de la picadura de un mosquito. Algunas personas lo sufren más que otras y para ello la enfermería tiene una serie de consejos para curar y evitar las picaduras de mosquito y que se conviertan en un sinvivir. La playa, el sol, las terrazas de verano son protagonistas indiscutibles de esta estación. Elementos a disfrutar en el periodo estival, pero no los únicos que disfrutan. También lo hacen ellos, los mosquitos. En el Centro de Salud de Aldaya, las atenciones por picaduras de este insecto aumentan de manera exponencial durante el verano. Y por ello, desde la coordinación de enfermería, se dan una serie de pautas para prevenir las picaduras. En esta época están aumentando mucho los casos de picadura, de tigre y de no tigre. Porque es verdad que hay que recordar que sigue existiendo el mosquito autóctono. El mosquito tigre tiene una morfología fácil de identificar. Vive unos 5 milímetros, tiene franjas negras y blancas a lo largo de su cabeza, cuerpo y extremidades. Y sobre todo anida sus largas en zonas donde hayan aguas residuales, aguas estancadas. La ropa negra es lo que más les atrae, porque el mosquito tigre además no solamente pica por la noche, sino que también tiene un ciclo diario, entonces por el día también te puede picar. No usar aromas florales y todo esto que les llama mucho la atención. Usa repelentes, evidentemente, insecticidas en las viviendas y mosquiteras. Los niños son los que más padecen las picaduras del mosquito y los que menos pueden controlar rascarse. Precisamente en adultos y pequeños, rascarse complica la curación. Cuando introduce el pico, nos introduce la saliva y con esa saliva se produce una toxina, que es la que produce el eritema, o sea, la rojea de la piel, una papulita, que es la elevación típica que se produce con la picadura, el picor y el escojador. Lo ideal sería poner hielo o frío local en la zona, eso reduce el picor y la inflamación, pero es verdad que es muy molesto el picor, entonces, aunque no quieras, vamos a estar rascándonos. Entonces, lo ideal es poner una crema con un poquito de corticoide porque también ayuda a reducir la inflamación y el picor al mismo tiempo. Las picaduras de mosquito no causan reacción alérgica, sí hipersensibilidad a la saliva que inyecta el insecto al picar. La coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Aldaya afirma que es la hembra la que pica, por alimento y para poder reproducirse, y desmiente también falsos mitos. Ellos van más al componente químico de la persona, más que nada porque al respirar desprendemos CO2, entonces se supone que ese CO2 tarda mucho en mezclarse con el aire que te rodea y entonces los mosquitos lo detectan rápidamente. Eso junto a la flora microbiótica que tenemos en la piel y también pican más en las zonas inferiores porque los pies tienen mucho microbio. Entonces eso es fundamentalmente lo que más les atrae. O sea, que no es por la sangre dulce ni porque les gustemos más, no podemos hacer nada contra eso. Nadie se libra de la picadura de mosquito en verano y por ello es recomendable seguir estos consejos de prevención y de cuidados de enfermería para disfrutar del buen tiempo sin molestias. Este verano se ha celebrado el Día Internacional del Perro, un día que sirve para rendir homenaje al mejor amigo del hombre. Pero no solo es la mejor compañía para las personas, es también un cuidador y junto a la enfermera forman un tándem perfecto para ayudar a las personas. Un ejemplo, los perros de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias. Que el perro es el mejor amigo del hombre es algo que ya hemos escuchado otras veces. Que el perro sea el mejor compañero del enfermero en determinadas ocasiones quizá sea una novedad. La prueba está en este montón de escombros. La ONG de Intervención, Ayuda y Emergencias forma a voluntarios que trabajarán con perros para la ayuda en tareas de rescate en grandes catástrofes. Lo que hacemos es preparar equipos de rescate para poder intervenir en una gran catástrofe haciendo localización mediante equipos caninos, atención sanitaria y rescates de las víctimas afectadas. El perro tiene un olfato que nosotros no tenemos. El perro se mueve por el escombro, por sitios inestables, a cuatro patas, que nosotros no lo hacemos. Entonces es lo que el perro reúne esas condiciones en situaciones difíciles para que inicie la búsqueda de una persona bajo los escombros y en el segundo paso pasaríamos nosotros para rescatar a esa persona. Los aspirantes a voluntarios están examinándose para continuar con una formación que dura dos años y estar preparados para intervenir. Una buena parte del voluntariado es enfermera. Soy un apasionado de las emergencias, me encantan y bueno, creo que esto es una oportunidad de trabajar las emergencias en un entorno en el cual no estamos muy acostumbrados los sanitarios normalmente. Este trabajo no se entiende sin la ayuda del perro, es el que nos va a ayudar a localizar la víctima a través de los olores y bueno, el que nos va a marcar un poco cuál va a ser nuestra hoja de ruta, de trabajo. Un perro, un enfermero, además de hacer terapias con personas con discapacidades, con ancianos y con alguna alteración de los sentidos, además en este caso nos ayuda a localizar víctimas que creo que es una de las labores principales. Los perros son adiestrados para localizar víctimas desde que son cachorros, desde el mes y medio a los dos meses de su nacimiento. La ONG cuenta con 25 perros, de los cuales 6 están en fase de preparación. El perro lo que hace es buscar el olor de donde se encuentra una víctima para ladrar y pedirle que salga a jugar con él. Entonces en realidad el perro cuando en una catástrofe, en un terremoto localiza a una víctima, lo que está haciendo es pidiéndole que salga para jugar con él, que es lo que simulamos aquí. La enfermería y el perro es un engranaje perfecto para este tipo de casos. Dos compañeros excepcionales cuyo único objetivo es cuidar y proteger a las personas. El Hospital Universitario San Joan d'Alacant ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Tres habitaciones dobles con baños, un salón, dos consultas y un control de enfermería dotado con cámaras de vigilancia conforman las nuevas instalaciones que, por primera vez en los más de 20 años de historia de la unidad, no son compartidas con pacientes de otras especialidades. Aquí trabajan 14 profesionales con formación especializada, entre ellos 6 enfermeras y 6 auxiliares de enfermería. Nuestra labor es educar o reeducar, quizá mejor dicho, hábitos saludables en cuanto a la alimentación, en cuanto a la importancia de tener unos horarios, de tener unos hábitos saludables a la hora de comer, primer plato, segundo plato. Ayudar a las pacientes a llenar el tiempo libre de estancia en el hospital es otra de sus funciones. Para que no estén tanto tiempo dándole vueltas a la preocupación que es la alimentación o el peso o la imagen. La unidad, que ofrece también servicio ambulatorio, no cerrará ningún día del año. Es un objetivo que hemos logrado cubriendo todo el plan vacacional e intentando que esa unidad permanezca abierta porque para las familias y sobre todo para los pacientes será muy importante. En los últimos tres años, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Sant Joan ha registrado cerca de 150 ingresos y ha atendido más de 900 consultas de psicología y psiquiatría. Y hasta aquí el espacio informativo de este mes. Volvemos el que viene con más información. ¡Gracias!